Yo sé que con lo que ustedes acaban de hacer tan sencillo, bueno, tan sencillo para nosotros, pero el trabajar y medio que hizo la gente de OpenAI para lograr hacer algo así es tremendo, ¿no? Un par de consideraciones. Uno, miren que si ustedes tocan el botón, las respuestas también van a variar. Van a ver el largo y demás, porque hay más configuraciones que ustedes pueden poner por acá. Por ejemplo, la temperatura. Vamos a presionar Enter. Van a ver lo que dice por acá. Esto es básicamente, no es la temperatura en Celsius, no, ni en Fahrenheit, sino que los valores van entre 0 a 2 con decimales. Entre más altos los valores, por ejemplo, 8.5, esto va a hacer que las respuestas sean más aleatorias. Valores más cercanos al 0 van a hacer que las respuestas siempre sean más enfocadas y determinadas, ¿no? También ustedes pueden variar la temperatura tomando el top P, pero no se recomienda que usen los dos, ¿ok? Igual ustedes pueden probar y ver más en la documentación, pero por ejemplo aquí yo podría ponerlo de que sea de 0.3. Y voy a grabar los cambios. También puedo determinar por acá el Max Tokens para que no se pase de, qué sé yo, 150 tokens. Que recuerden, esos tokens son parte de lo que van a consumirle su cuota. Ok, pero ahora sí, hagamos que ya funcione esto como nosotros estamos esperando y que haga una revisión de ortografía. Voy a poner aquí Backticks y presionar un par de Enter. Aquí es donde nosotros le vamos a escribir a, en este caso, OpenAI y a la inteligencia artificial que va a estar utilizando el modelo de GPT 3.5 Turbo, cómo va o cómo debe de trabajar. O sea, ¿quién es él? Entonces, por acá déjenme pegar este texto porque no me van a querer ver escribir todo esto. Ustedes pueden escribirlo igual si lo desean o muy similar. Dice, te serán proveídos textos con posibles errores ortográficos y gramaticales. Debes de responder en formato JSON. Tu tarea es corregirlos y retornar información de las solicitudes. También debes de dar un porcentaje de acierto para el usuario. Si no hay errores, debes de retornar un mensaje de felicitaciones. Ok, y voy a grabar los cambios. Todavía esto está bien abierto, pero ya vamos a ver cómo lo aplicamos un poco mejor. Grabarse los cambios y ahora déjenme ir aquí en una página que tengo de lingua.com. Pueden ir ahí. Hay varios textos. Voy a seleccionar aquí mi nueva casa. Voy a copiar un poco de texto por aquí. Control-C, que voy a copiar esto solo para ahorrarme un par de segundos de vida también. Y el prompt va a ser eso. Va a ser exactamente eso que escribí. Yo vivo en Granada, una ciudad pequeña que tiene monumentos muy importantes como Alhambra, aquí la comida deliciosa y famosos, y bueno, y famosos, bla, bla, bla. Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a tocar Zen. Aquí yo estaría esperando que no hayan muchos errores gramaticales. Y aquí lo regreso en formato JSON. Van a ver mensaje, al asistente, el contenido, vemos las llaves, correcciones, Granada. Bueno, aquí sí lo determinó mal porque Granada lo está tomando como la G minúscula y estaba correcto. Nuevamente, es una ciudad pequeña, Alhambra. Por ahí está lo que él determinó y 85%. Ahora, esto no está mal. O sea, en general no está mal. Por ejemplo, si ustedes pusieran yo vivo, yo vivo, suponiendo que es alguien que está empezando a aprender en español, por ejemplo, en Alajuela. Ok, es una ciudad pequeña, bla, bla, bla. Voy a tocar Zen. Y luego tenemos una información siempre en formato JSON. Van a ver. Y ahí tenemos más información. Ahora, un par de cosas. Nosotros podemos configurar cómo queremos que esta respuesta también se nos venga. Pueden decirle que lo quieren en Markdown y otras cosas. Pero también podemos darle una noción de qué información es la que nosotros estamos esperando como un ejemplo de salida. Por ejemplo, ejemplo, ejemplo de salida. Dos puntos. Voy a abrir y ser a llaves. Voy a tener un UserScore, dos puntos, que va a ser un Number, coma. También voy a estar esperando los errores, que va a ser un String como un arreglo. Y puedo poner aquí un comentario que sea el error, función de flecha, con la solución. Ok. Enter. Y noten que estamos hablando básicamente bien abierto. Esto me parece a mí impresionante. Message, String. Y ustedes también pueden buscar mucha información allá afuera sobre tipos de Prompts que ustedes le pueden mandar a OpenAI. Y el String, el MessageString, sería usa emojis y texto para felicitar al usuario. Ok. Y voy a grabar los cambios. Con solo eso, van a ver cómo la salida cambia dramáticamente. Siempre va a ser un JSON, pero ahora luce un poquito diferente. UserScore 100%. No hay errores. Felicidades. Tu texto no contiene errores. Bueno, ok. Claramente esto está mal, ¿no? Porque Vivo no se escribe así. Sí, yo voy a poner si así queda más claro. Vivo. Ok. Tal vez eso ya queda un poco más obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos mejorar este Prompt. Te serán prohibidos textos en español. Ok. Con posibles errores ortográficos y gramaticales. Debe regresar JSON. También podríamos poner algo como las palabras usadas deben de existir en el diccionario de la Real Academia Española. Algo así. Coma. Voy a grabar los cambios. Y nuevamente podemos dejarlo por ahí. Ustedes pueden ir mejorando los Prompts y también estar utilizando otro modelo, tal vez. Cambiámoslo a GPT-4 Turbo. Bueno, el 4 nada más. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar por acá. Y aquí voy a poner a la juela. Una ciudad con S. Vamos a ver. Una ciudad con S. Ok. Voy a tocar Send. Esperemos un momento. Y ahora me dio un score de 90. Errores. Vivo. Como vivo. Ciudad con S. Salmorejos. Salmorejo. Y mensaje. Buen trabajo. Pero aún hay espacio para mejorar. Sigue practicando. Ok. Me siento satisfecho con esto. Ustedes pueden jugar y probar otros modelos y ver cuáles otras cosas pueden hacer con este simple Prompt. Pero lo interesante es la configuración como ustedes la hacen en un idioma humano. Esto es impresionante. Por ahora, esto es básicamente nuestro primer Prompt. Y noten que la información ya está fluyendo. Nosotros estamos regresando toda esta data hacia el Frontend. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros ocupamos mandar? Nosotros realmente no ocupamos mandar el Index. No ocupamos mandar el Message. Lo único que ocupamos mandar es esta información. Ok. Entonces, esta información viene con el Message Content. Esto es lo que yo estoy mandando. Message Content. Entonces, si quieren, para no alargar más esta clase, nosotros tenemos que hacer una transformación. Ok. Aquí estamos con los Choices. Los Choices es todo esto. Deberíamos de mandar este Content. y como yo sé que esto siempre viene en un JSON, lo podría serializar. Lo puedo serializar en el Frontend. Lo puedo serializar en el Backend antes de mandárselo a Frontend, como ustedes desean. Pero hagamos eso, ese pequeño detalle, en la próxima clase.